ah hola somos radical people, la guitarra pro mam abrano mc, esta mi gente de la mula no se desconecten estamos aqui en vivo y en directo y bueno esto empezó allá por el año 99 cuando formé el grupo ahí esta conocimos a Abraham, el DJ que el DJ Pau que ahora me esta y empezamos esta travesía, esta travesía que ya tiene casi 10 años bueno 10 años podria decir, una década haciendo rap real, rap consciente, rap social se conocieron como? asi? en el concierto yo fui, ya lo conocí a el tu eras aspirante ahi? no yo tambien hacia algo pero no tan pro tampoco, osea nos conociamos ahi el me dijo a ver a mi un freestyle, yo agarrei y esta patata, improvisé al hombre y lo deslumbre y pico que es lo que ah de verdad? jajajaja que podes decir ahi mi grupo no podes hablar jajajaja porque eres malo el hip hop es como la vida misma, la cultura hip hop encierra personas en realidad no mas hay un genero, es una cultura y dentro de una cultura la idiosincrasia puede ser diversa o variada entonces dentro de la cultura hip hop hay gente que vive una vida violenta y por lo tanto hace un hip hop violento o gensta como se le llama pero tambien hay gente que vive una vida mas concienzuda, mas consciente tratando de buscar un cambio, una alternativa nueva para que la gente pueda salir adelante no perder las esperanzas y dentro de esa gama de raperos que pensamos asi estamos nosotros osea transmitir algo negativo es facil no? que te vean como... eso es facil no? porque todo el mundo siempre va a tender a querer imitar lo malo pero implantar algo positivo, algo bueno y que tu lo establezcas y que la gente lo reciba eso es una gran virtud y nosotros nos sentimos privilegiados de eso hoy que me encuentro delante de usted quiero declararle lo que hay en usted quiero confesarle mi situación decirle que usted es la veina o que hacen en todo caso para que le salgan cada rato y que rime y que rime y que siga rimando es que eso es un don, es como todo no? las personas tienen dones y el don es un don de la improvisacion y tu lo dejas fluir no? asi nada mas asi de sencillo y cuando estas empilado ya fluyes mas bacano a veces estas un poquito mas cansado pero igual dale un poquito de bb para meterle ahí ya 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 asi suaves dejalo fluir voy a construir con la gente de la mula voy a compartir simplemente vengo haciendo la expresión de la cultura que tu conoces el hip hop esto es real y vivo es por eso estoy radical people rapper one a brand and see que son amigos con dj pong que se quedo alla por la casa pero vamos a grabar ya estamos llegando alla aunque el hambre aprieta ya son como una no importa pero aqui como ninguna siempre radical people implanta el barrio por eso siempre yo me subo a todos los vecindarios a el callao barrios altos por la victoria todo tiempo a mi padre yo le doy la gloria pues si hacemos rap siempre el real positivo aqui junto a mi hermano el rap one one sabes que somos de calle hay cría y corazon